Amigos muy buenas tardes, le estamos transmitiendo nuevamente desde la brecha colindante con la avenida de federaciones y que conduce también al crucero de Jartaderas y Valle Dorado donde pues hace unos momentos reportábamos que se estaba incendiando una camioneta pues ahora en este momento le estamos reportando que hay una volcadura están reportando una volcadura en esa misma brecha metros adelante de donde se registró el incendio de la camioneta hace unos momentos aquí en la brecha antes señalada agentes de tránsito municipal ya se encuentran en el lugar se trata de una unidad de radiopatrulla de la policía municipal de Bahía de Banderas la cual pues el conductor pierde el control el conductor pierde el control y se sale de la brecha quedando al interior de un potrero de un potrero aquí se ve los rastros las huellas de que perdió el control se viene hacia su costado izquierdo y después se va hacia su derecha del conductor de la patrulla afortunadamente digo afortunadamente no hay víctimas que lamentar pero si resultaron lesionados los elementos policíacos que iban a bordo de esta unidad radiopatrulla de la policía municipal de Bahía de Banderas personal de protección civil municipal de la unidad municipal de protección civil de Bahía de Banderas en la PC01 arribaron al lugar para pues auxiliar a los policías a los agentes policíacos que fueron llevados que fueron llevados a recibir atención médica a un hospital la patrulla se la voy a mostrar en estos momentos la patrulla quedó inservible están los elementos de protección civil y bomberos aquí en el lugar la policía estatal la policía municipal y obviamente los elementos de la policía vial quienes están ya esperando a que pues llegue el ajustador de seguros para mover esta unidad radiopatrulla la S117 de la policía municipal de Bahía de Banderas así quedó así quedó dentro del potrero la patrulla y pues usted puede apreciar aquí en el lugar del accidente Comandante, buenas tardes, vamos transmitiendo en vivo sobre el asunto de la patrulla volcada bueno, según mi informe los compañeros vienen recorriendo de poniente a oriente es decir de Jarrataderas hacia San Vicente así es, lo que no sabemos cuál fue el motivo por el cual se volcaron pues creemos que se descontrolaron por a lo mejor si venían un poco de exceso de velocidad y pues se derrapan y pasa lo que están viendo pierde el control del conductor pierde el control exactamente y creemos que a lo mejor aparece algún vehículo por esquivarlo necesitamos saber cuál es la versión el estado de salud de los elementos no los conoce me comenta protección civil que se encuentran estables no hubo sangre, parece que están estables y ahorita acaba de llegar el seguro se les va a dar pase médico para que vayan al CMQ me parece que me dicen los de la aseguradora ok, me das un nombre en cargo Pedro Baños García, soy director de tránsito y vialidad muy bien, muchas gracias a la orden pues aquí tenemos las palabras del subdirector de tránsito Pedro Baños quien nos explicó más o menos cómo ocurrió este accidente van a esperar que realicen las investigaciones para ver qué fue lo que pasó van a hacerle su acta de entrevista al policía para que él pues manifieste qué es lo que ocurrió si exactamente se le metió un vehículo si venía en exceso de velocidad lo bueno, lo cierto es que el conductor el agente policíaco perdió el control y pues aquí tienen la patrulla la S117 de la policía municipal de Bahía de Banderas pues aquí colocada que está dentro de un potrero por la brecha que conduce de la avenida Federaciones hacia el cruceo de Jartaderas y Valledorado los elementos ya están aquí policía municipal, policía estatal policía vial y los elementos de la unidad municipal de protección civil que llegaron al auxilio de los elementos policías quienes pues ya fueron valorados y están en espera de que los ajustadores de seguros le den el pase médico para llevarlos nos indican que lo van a llevar al hospital SMQ para ser, ya fueron valorados solamente pues van a terminar de revisarlos en el hospital privado para descartar cualquier posible lesión o fractura que pudieran tener y que pusieran en riesgo su integridad física o su vida esta es la patrulla vea usted como quedó es todo lo que le estamos llevando hasta el momento no hay nombres de los elementos pero en un momento se los daremos a conocer en una nota aparte que estaremos proporcionándole en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit de si es como terminó la patrulla S-117 de la policía municipal de Bahía de Banderas donde le comento afortunadamente no hay personas víctimas que lamentar si hay lesionados ya fueron valorados ya fueron valorados y están al parecer fuera de peligro solamente están esperando el pase médico de la aseguradora para llevarlos al hospital SMQ para su mejor revisión y pues después definir y deslindar responsabilidades de este accidente que ocurrió sobre la brecha esa brecha que conduce de la avenida Federaciones de San Vicente hacia Jartaderas aquí en Bahía de Banderas muy buenas tardes en un momento les damos más información muchas gracias 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 gracias